Música El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes Isela, que gusto saludarte un fin de semana más Buenas tardes Gerardo y gracias a cada uno de ustedes por acompañarlos en un programa más Así es, hoy tenemos muchas curiosidades, también historias que contarle Lo llevaremos a conocer una deliciosa bebida herencia de nuestros antepasados También conocerá una historia Isela de un salvadoreño que se gana la vida a bordo de su motocicleta Bueno, pero comenzamos aquí en nuestra comunidad y es que la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana con humor despidió el año fiscal Esta cobertura es gracias a harina más sabrosa, la harina que pasa de generación en generación Como ves Isela, aquí hay una sola emoción ya que, bueno, esta semana se cerró lo que es el año fiscal por parte del Tío San aquí en los Estados Unidos Y la Cámara de Comercio quiso cerrarlo con humor, con alegría, no con tristeza Que bueno fuera que todos los eventos fueran de reírse, de pasarla muy bien Así como los salvadoreños y amigos latinoamericanos la pasamos por supuesto en esta noche aquí en el restaurante L'Oreal Plaza Vamos a dejarte con las impresiones y por supuesto los comentarios de los que vinieron a esta noche Cerrando el año fiscal traído gracias a la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana del Área Metropolitana de Washington D.C. Bueno, sabes que este evento estuvimos, ayer fue el último día de dar nuestros impuestos aquí en Estados Unidos Y este evento es para relajarnos, para celebrar y también para hacer el networking Porque si en la Cámara de Comercio estudiamos, nos desarrollamos Pero también queremos como empresarios también relajarnos y tener un buen día Y este evento tuvimos comediantes y nos hicieron reír Y sabes que, hacer negocios riéndose, si vos trabajas y amas lo que trabajas Nunca vas a ser empleado, eso es lo que tratamos de hacer, que amemos lo que hacemos ¿Cuál es la misión de este año 2018? Sabes que nuestra misión siempre tenemos un evento cada mes Y lo estamos cumpliendo siempre En mayo vamos a tener un evento de cómo obtener dinero para tus inversiones O cómo obtener dinero para expandir tu negocio En junio vamos a tener nuestra Business Expo Es donde vamos a tener todos los negocios del área metropolitana Aquí en Washington D.C. para presentar los negocios salvadoreños Y así sucesivamente vamos a tener un evento cada mes Y después de haber escuchado a José Campos, presidente de la Cámara de Comercio salvadoreña americana Estoy con Jesse, uno de los que hizo reír a los asistentes a esta noche Jesse, bienvenido Gracias, gracias por tenerme, tuvo mucho gusto entretener la audiencia Me encantó bastante Bueno, y tengo entendido que están ya practicando lo que es la comedia en español Porque quieren meterse en ese mercado, el hispano también, que es bien importante, ¿no? Sí, es bien importante, específicamente en esta área bastante latino En la área de Washington Por eso es una buena oportunidad para los comediantes que hacen comedia en español Daniel, hola, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, han hecho una noche de comedia aquí en uno de los restaurantes más esplendorosos de la capital de los Estados Unidos ¿Cómo te lo has pasado hoy? Y ya háblanos de la trayectoria de ustedes como comediantes Bueno, honestamente en la comunidad latina aquí, bueno, la comunidad de comediantes Somos pocos, son latinos Por eso nos conocemos, yo y Jesse Entonces, pero como casi todo, la comunidad de comediantes es muy dominada por los blancos, ¿no? Entonces nosotros latinos somos pocos, pero somos muy unidos Estamos tratando mucho para desarrollar nuestra comedia para poder, tú sabes, hacer obras buenas en la comunidad Aquí se conjugan todas las culturas de Latinoamérica Estoy con Dani Rolando, quien es peruano, pero también un comediante aquí en el área metropolitana de Washington Felicidades Yo creo que todos estuvieron geniales, pero como dicen, tú estuviste fantástico Felicidades Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia con lo de la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana? Ah, oh, imagínate, la gente está hermosa, todos se rieron, estaba muy bien, me gustó mucho Bueno, pero nada, en español, ¿no hablaron nada acaso? Ah, en el comienzo un poquito, Gabriel habló en español Yo también puedo hablar en español, pero parece que le gustaba más el inglés, entonces me quedé con el inglés nomás ¿Qué están haciendo para mejorar y poder llevar ese entretenimiento a la comunidad? Bueno, sí hay muy poco y falta la gente que salga Mucha gente latina no sale a los shows de comedia Entonces lo que vamos a hacer nosotros es comenzar una clase de comedia en español Y después poner un show a ver cómo va Y a ver cómo atraemos a la gente para que vean su comedia en su idioma Estamos tratando de hacer eso, va a comenzar en el próximo mes, creo Y vamos a tener unas clases, les vamos a enseñar cómo escribir chistes La presentación en el stage, todo eso Y a ver cómo nos va Aquí estoy con Andrea, Andrea, ¿cómo te la pasaste? Buenísimo, sabes que cuesta mucho hacerme reír y estuvo genial, me fascinó O sea, ¿te reíste? Sí, me reí, no sé por qué, pero me reí Bueno, una buena idea, me imagino de la cámara, de poder traer comediantes para olvidar un poco las penas Definitivamente, me gustó la idea, no me lo esperaba, la verdad Bueno, ¿qué piensas del trabajo de la cámara? Pues me fascina el trabajo que está desenvolviendo la cámara Veo que están creciendo, que están incorporando nuevos sistemas y cosas para atraer más gente y eso me gusta La sonrisa es saludable y bueno, hoy esta noche nos hemos reído de todas estas aventuras de los cómicos Que han venido a deleitarnos con sus anécdotas, sus historias aquí en el Oriol Plaza de Washington DC Seguimos con más en Así es mi gente ¿No te parece que es una buena idea despedir el año fiscal con humor? Buena idea, pero fuera mejor que no tuviéramos que recordarla Pero eso no es la realidad, así es que mejor nos vamos a compartir con el nuevo alcalde de Ulazapa Que vino a Washington DC a reunirse con sus hermanos a firmar una alianza para seguir trabajando juntos por un mejor municipio Este reportaje es presentado por los agentes de seguros, Domínguez Bueno, nosotros vamos a trabajar en todas las necesidades Una de las grandes cosas que nosotros queremos hacer es escuchar al pueblo Y que sea el pueblo el que escoja las necesidades que hay dentro de nuestro municipio Porque es un nuevo proyecto que nosotros llevamos Nosotros no queremos ir y hacer las cosas lo que nosotros pensamos Sino hacer lo que el pueblo necesita ¿Pero Ulazapa qué recursos tiene para poder mejorar la vida de sus nacionales allá? Bueno, nosotros en Ulazapa lo que contamos son con terrenos para trabajar el área de agricultura Creemos firmemente que si nosotros reactivamos la agricultura Vamos a salir adelante porque ha sido un municipio donde se ha producido mucho lo que es el maíz El maicillo y los frijoles que hemos tenido muchas cosechas en el pasado Hoy últimamente hemos tenido bastantes problemas porque ha surgido el problema del agua Pero nosotros vamos a solucionar ese problema Que vamos a perforar más pozos para poder tener mejores cultivos en nuestro municipio La importancia de los empresarios y de Ulazapenses en los Estados Unidos para su municipio ¿Y cuál sería el llamado para que trabajen con usted de la mano? Bueno, yo pienso que esta es una prueba de lo que se puede hacer Yo viajé desde el área de California para venir a reunirme con esta comunidad, gran comunidad Y decirles a ellos que yo estoy dispuesto a trabajar al 100% Y con las manos limpias porque yo he vivido aquí más de 30 años Y voy a El Salvador porque veo la necesidad que necesita mi pueblo Y tengo ganas de hacer las cosas bien allá en Ulazapa Bueno, háblenos del convenio que firmó incluso con el comité de Ulazapa aquí en el área metropolitana Sí, claro, don Carlos Enrique que es el presidente de la comunidad de USA de Ulazapa El día de ahora firmamos un convenio donde los comprometemos ambas alcaldías municipales Y este comité USA a formular tres proyectos Uno es en el área de medio ambiente, otro en salud Que son bien importantes en el medio ambiente Nosotros vamos a tratar de recuperar lo que es la parte del manto alquífero Y en el área de salud vamos a construir una clínica en el cantón Juan Llanes Que es la primera que nosotros tenemos en proyecto Para poder mejorar el área de salud Ya que creemos firmemente que una persona que tenga buenos, que esté bien de salud Pues va a poder trabajar y dar mejores rendimientos Bueno, gracias Gerardo por el apoyo que siempre nos ha dado Bueno, no es, ya creo que tenemos seis años trabajando directamente con la alcaldía No como partido, lo miramos nosotros de esa manera Más que todo es poder llegar a la gente Y poder llegar a la gente allá se necesita mucho sacrificio Un comité de apoyo en nuestros pueblos de origen Entonces, viendo que uno puede trabajar con cualquier comité Pero a veces tiene que pagarse más de lo que estamos pagando ahora Porque la alcaldía tiene recursos que pueden ser, pueden unirse con los comités Por ejemplo, la transportación, el carro Si hasta para grabarse un video le van a cobrar 151 Entonces, todo eso la alcaldía los tiene Mandamos equipo médico, la alcaldía tiene sus camiones No tenemos que como comité pagar aquí el envío desde aquí Y pagar también el envío allá Entonces, creo que es una de las mejores alianzas que yo creo que a todos nos conviene Porque de hecho, pues ya todos los comités tenemos un comité de apoyo De repente, no es que todos trabajemos con la alcaldía Pero nosotros sí estamos abiertos a trabajar con la alcaldía Y no importa el partido que esté en el momento Simplemente, pues que hay que hacer una nueva transacción Un nuevo convenio con el alcalde que venga Así sea de arena, de frente, de gana, de nuevas ideas en el que viene Pero que de que vamos a trabajar con la alcaldía Para mí es muy importante, Gerardo Gerardo, se llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial Usted no se mueva porque cuando volvamos lo llevamos a conocer Los preparativos para el Festival del Mango Y otros lugares encantadores del Pulgarcito de América Así que no se mueva Hoy es día de alegría Porque en casa comemos pollo royal Fresco, jugoso y sabroso En pollo royal solamente usamos productos de primera calidad Para cocinar nuestro pollo con perfección Y lograr ese sabor único que usted reconoce Disfrute pollo royal Frito o asado Delicioso pollo Con el sabor que nos gusta Pollo royal El rey del paladar Esta semana en Megamar Supermarket 5 libras de arroz por 2.99 4 libras de frijol de seda por 4.99 Libra de papa 49 centavitos Costilla de res empaquetada para sopa 3.59 la libra 12 packs de pexi 3.99 Carne para bistec 2.99 la libra Tostadas, compre 2 y llévese la tercera gratis Frijoles 99 centavitos Aloe vera 2 por 3 dolaritos Y pastas 3 por 3 dolaritos Les habla Blanca de la Agencia de Seguro Domínguez En nuestra agencia contamos con una gran diversidad de compañías Que le ofrecerán precios módicos de acuerdo a sus necesidades Estamos convenientemente localizados en el corazón de Langlipar Llámenos para más información al 301-434-2000 3-0-0-3-0-1-4-3-4-2-0-0 Así me gustan como las de mi tierra ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra lo disfrutamos en familia Y para mantener esos recuerdos más sabrosa Más sabrosa Es la única que ha sabido capturar el sabor El calor de nuestra tierra Para mantener el sabor Más sabrosa El sabor de tus recuerdos Gracias por seguir aquí en nuestra sintonía Y no se olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales Buscándolos en Facebook y en YouTube Como Así es Mi Gente TV Pero también pueden ir, Isela, a www.asianmigente.com Y estar informado de todo lo que sucede aquí en nuestra comunidad Pero también en nuestro país, El Salvador Isela, y comenzamos esta segunda parte Con los preparativos del octavo festival del mango Que se llevará a cabo el domingo 29 de abril En el balneario Ichanmichen En Zacatecoluca, El Salvador Este reportaje es presentado a usted por Dominguez Inchuren Todo está listo para que el turista nacional e internacional Pueda degustar las diferentes variedades de mango Así como la comida y bebida que se ofrecerá En el octavo festival del mango Los invitamos a que vengan al octavo festival del mango Aquí en el Tourist Center Ichanmichen Pues ahorita aquí en el festival del mango Va a estar a la orden, el atol, la miel y otras cosas que traigo Le vamos a tener para el festival del mango De a dólar, de a dos coras, depende del tamaño Así damos el precio Los invitamos Como siempre, el Parque Acuático Ichanmiche En Zacatecoluca, Departamento de La Paz Será la sede de esta tradicional actividad de los viroleños A realizarse el próximo 29 de abril Bueno, reiterarles que estamos ya listos Con mucha alegría y mucho entusiasmo Esperando, verdad A todos El pueblo salvadoreño Y a esos salvadoreños Y turistas extranjeros Que nos vienen también De Estados Unidos Y de otras partes del mundo Que están pendientes De la fecha Que se desarrolla el festival del mango Y ya pues gracias a Dios Cuando nomás anunciamos Que iba el festival del mango Y hay mucho entusiasmo Es este domingo 29 de abril A partir de las 8 de la mañana Hasta que cerremos, verdad El festival del mango Es un homenaje Para los productores Que cultivan este fruto en la zona Y que hacen que este municipio Sea considerada La cuna de esta fruta tropical Este mango Cuando es plantilla Da el mango grandote Pero así un va creciendo Se va mochando Porque si no se va mochando El mango lo va dando chiquitillo Así un este Como se llama Va creciendo el palo Se va apodando Porque si no se apoda Da chiquito el mango Y apodándolo Todo el tiempo sacamos mango así De primera Y de tercera Y de segunda De tres variedades Para el deleita Y los visitantes Que degustan De la gastronomía Y del fruto Se pondrá a la venta Más de 40 variedades de mango Provenientes de injertos Entre ellos Jade Panabés Azul Oro Manila Ciruela Manzano Y otros También en gastronomía Se podrá disfrutar De atoles Postres Paletas Refrescos Sorbetes Jaleas A base de mango Vino Chaparro Chicha Y comidas Combinadas con mango Nosotros somos Nosotros somos vinos Janonualco Ofrecemos lo que es chicha Y vino de mango Mango jade Mango de panadez Somos Entonces aquí nosotros Tenemos el producto De sorbete También le tenemos Lo que son empiñadas Con empiñadas Con miel de mango Tor de mango Tor de mango ¿Cuál es la preparación De la torre de mango Y el secreto de eso? Bueno Se pela el mango Se hace tajada Se licúa Lleva azúcar Lleva canela Lleva leche Y fécula de maíz Tenemos La combinación Ahorita De las pupusas De mango Que son Las de mango Con queso Chicharrón Queso y mango Y queso Frijoles Y mango Por su parte El Instituto Salvadoreño De Turismo Contribuye con los productores Y comerciantes A promover Y realizar el festival Dentro del parque acuático Donde los visitantes Cancelan dos dólares Por persona No así Los niños menores De seis años Y los adultos mayores Y Changmiche Funciona desde 1954 El parque Cuenta con varias piscinas Que son alimentadas Con mantos acuíferos En la zona Bueno de esta forma La invitación queda hecha Para que usted pueda participar Y asistir Este veintinueve de abril Al octavo festival Del mango Desde el turicentro Y Changmiche Con el apoyo De Cecibel Alfaro Reportó E informó Baltasar Ventura Que rico es el mango Gerardo En realidad Es una de mis frutas favoritas Para mi también El mango Y la sandía Son mis dos frutas Preferidas Bueno y Hablando de delicias Sabes tú Que es tentación Bueno este Digamos que comer Tu mango madurito Podría ser eso Bueno tú solamente En comida Andas pensando Yo quiero hablarte De otra tentación Y mejor Te invito a que Pasemos con William López Hasta el centro De San Salvador Que conversó Con uno de los grupos Que ya llevan Más de 15 años Haciendo historia musical En nuestro país Así es de que William Coméntanos De que se trata Esa entrevista Así es amigos De así es mi gente Me encuentro con el grupo Tentación Con el hombre más famoso Del planeta Edgar Aguillón Específicamente Con Edgar Aguillón Nos encontramos Y háblanos un poco Sobre la trayectoria De Grupo Tentación A nivel nacional E internacional Grupo Tentación Nace en 1992 Como un proyecto Musical de familia Luego Bueno para eventos privados Pero luego se fue Expandiendo a nivel Público A nivel de carnavalones Y todo lo demás Y actualmente Pues esta es la generación Que son los integrantes Actuales del grupo Como la quinta generación Más o menos Ok Háblanos un poco Sobre la aceptación Del público Y bueno Ustedes han viajado Hacia otros países también Generalmente aquí A nivel centroamericano La aceptación del público Zulma nos puede decir Un poquitito A ver Zulma Háblanos un poco Sobre ello Bueno pues gracias a Dios Tenemos una gran aceptación De nuestro público Le gusta nuestra música En donde andamos Nos solicitan Nuestras producciones Y pues gracias a Dios El público Es muy lindo con nosotros Y cuáles son Los mayores éxitos Que creo usted Que han pegado bastante Sobre todo aquí en el país Y fuera de nuestras fronteras Pues principalmente Lo que es Es la canción La Sirenita Que ha sido un boom A nivel nacional ¿Verdad? O sea Las primas producciones De Tentación Pero la gente siempre lo pide Igual está el 3 en 1 Que tenemos Como agrupación Batucada Lo que es Marimba Y el grupo musical Así que hay muchos éxitos También nos pueden encontrar En Youtube Como Grupo Tentación De El Salvador Ahí van a encontrar Todas nuestras producciones Esta precisamente Es una forma De contactarlos Y vamos a disfrutar Un poco De sus éxitos A través de la siguiente canción Veamos Guasapeando 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 Los estudiantes Profesores Guasapeando Los del consejo Y el director Guasapeando 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 En hospitales, las enfermeras, los doctores y los pacientes En la oficina, secretarias, contadores y hasta los jefes En los hogares, papá y mamá, los hijos y hasta el chucho Trabajando Quiero decirles que continuamos con VAT del grupo Tentación Y a ver cuál es el éxito más reciente que ustedes tienen actualmente Bueno, es un cover de una recopilación de batucada Pero de diferentes temas que sonaron hace algunos años De diferentes agrupaciones internacionales Pero que nosotros quisimos hacerlo Vamos a ver, guarden un pedacito Nos van a catar un fragmento para el público de Así es mi gente Bueno, pues sí, eso dice Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Bajiboyo tambor Yo quiero chiqui, 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 chiquita Como suena el tambor Yo quiero chiqui, chiqui, chiquita La otra Que dice la botella Que me está quemando un fuego profundo Que se consume Lo que hemos vivido Bueno y precisamente con este ambiente Nosotros regresamos hacia los estudios Y hemos conocido un poco más del Grupo Tentación Hasta la próxima Gracias Nos vemos Gracias William Y le deseamos mucho éxito A los integrantes del Grupo Tentación Así es Seguimos compartiendo con usted Y es que desde 1980 El municipio de La Palma Se convirtió en un ícono nacional Por el desarrollo que ha tenido La producción de su artesanía Baltasar Ventura nos presenta El siguiente reportaje Y es por eso de que el artista Allá por 1977 Quiso de que realmente El nombre de la semilla de Dios Llevara ese nombre En honor a esta semilla del árbol de Copinoli La Palma es una comunidad Perteneciente al departamento de Charatenango Ubicada al norte de San Salvador Desde 1980 Este municipio se convirtió En un ícono nacional Por el desarrollo que ha tenido La producción de su artesanía La historia relata que en agosto de 1997 Fernando Yor fundó la cooperativa La Semilla de Dios Durante todos estos años La Semilla de Dios Ha sido una fuente de trabajo Y de ingreso Para los que forman parte De la cooperativa Esta asociación Trabaja bajo la técnica De Fernando Yor Por lo que su mercancía Tiene mucha aceptación En los mercados internacionales Donde se exporta El 75% de su producción El 75% De los productos que elaboramos Va para exportación Hacia los Estados Unidos Y algunos países en Europa Y luego después Un 25% Para la venta local Los talleres de la cooperativa Son visitados por turistas nacionales E internacionales Al hacer el tour Se les muestra todo el proceso Que lleva La elaboración de una pieza En sus manos Bueno, un poco ese tipo Yo vengo de Washington Donde hay muchos sabadoreños Y hemos visto ese tipo de arte Pero aquí es el centro Donde se fabrica Entonces Y eso es interesante Estar en el lugar Sí, sí Y muchas veces Cuando venimos a estar En nuestras campañas A esta región de El Salvador Visitamos a La Palma Sobre todo aquí Porque A todos les gusta el arte Pero Muchos quieren saber De dónde viene Y cómo se fabrica Cada producto Que sale de los talleres De carpintería Son pintados a mano Y representan Los momentos De la vida de La Palma Así como Los símbolos religiosos Que son utilizados Decorativamente O con fines educativos Solo pintar Nosotros solo hacemos Como ya de ahí arriba Viene dibujado Nosotros solo pintamos Aquí está cortado Aquí venimos Y le damos lija Que quede pulido esto Por extraño que parezca Las artesanías De La Palma Se afianzan Durante la guerra civil De la década De 1980 Se dice Que con el éxodo De miles de salvadoreños A los Estados Unidos Y otros países Esta artesanía Se convirtió En una aportación Cultural Al mundo Un símbolo De identidad Fuera de la tierra Cuscatlaca Para así es vigente Y en la cuna De la semilla De Dios Informó Fantasar Ventura Y se la es hora De nuestra segunda Pausa comercial Bueno pero enseguida Le presentamos Una historia De un comerciante Muy peculiar No se mueva Para inmortalizar Esos momentos especiales Contrate los servicios De Broadway Digital Photo Le ofrecen servicio De video Fotografías Decoraciones Limusinas Disc jockeys Grupos musicales Y banquetes Llame a Broadway Digital Photo Al 301-379-4910 Transporte Zuleta El número uno En envíos de encomiendas Y paqueterías A Guatemala El Salvador Y Honduras Somos tu empresa De confianza Con profesionales A tu servicio Nuestros años De experiencia Garantizan una entrega Rápida y segura Puerta a puerta Nuestra experiencia Y calidad de servicio Nos hace únicos Llámanos al 301-559-7820 Y pregunta por nuestros especiales De envío hacia El Salvador Transporte Zuleta 25 años de servicio Y vamos por más Hola amigos Les saluda la abogada De inmigración Katherine Cantor Y quiero invitarlos A que nos acompañen En nuestro segmento Inmigración al día El próximo martes 24 de abril A las 12 y 30 pm Por Así es mi gente TV Y por nuestra página De Facebook La Office of Katherine Cantor Donde estaré tocando Los últimos acontecimientos En el tema De inmigración Y también estaré contestando Todas sus preguntas Así que no dejen De acompañarnos El martes 24 de abril A las 12 y 30 Los espero Ya estamos de nuevo con usted Para seguirle ofreciendo Entretenimiento E historias que lo transportan A su tierra querida El Salvador Gerardo El Salvador Cuenta con 21 mil kilómetros cuadrados Pero dentro de su territorio Encuentras todos los encantos Que tú te puedas imaginar No hay duda Isela Que El Salvador Es un rinconcito mágico Así es Y es por ello Que le invitamos A que vayamos a conocer El pueblo Dulce En nombre de María En Celatenango Con nuestra corresponsal Blanca Barahona Esta cobertura llega a usted Gracias al supermercado Megamar El supermercado del pueblo Localizado a una distancia De 72 kilómetros De San Salvador Encontramos el municipio De Dulce En nombre de María En el departamento De Chalatenango Este bello destino salvadoreño Destaca por su riqueza histórica Y es que de acuerdo A algunos relatos El pueblo fue fundado Por varias familias De españoles En el año de 1791 Actualmente es un lugar Que envuelve a cualquier turista Debido al paisaje natural Que lo rodea Además posee La imponente iglesia principal Que recientemente Ha sido renovada También en este municipio Se ha construido Una plaza En honor a Monseñor Romero Llegar a la Casa de la Cultura Es también apreciar La creatividad De sus pobladores Y no es para menos Es el lugar Que capacita A los jóvenes En pintura y teatro Destacando el proyecto De la Colmenita Que involucra A los niños y niñas Que habitan en el pueblo Aquí a mi mano derecha Aquí a mi mano derecha Pueden observar Lo que es de tierra Y lo que es de cartón No les puedo decir De que el centro es Pero si Ustedes lo pueden observar Y aquí también A mi mano izquierda Pueden observar Lo que es Allá El arte De la galería En la cual tenemos La escuelita de pintura Y allá tenemos Los jóvenes Y los niños Y las personas adultas mayores En las cuales El día sábado Cada sábado Tenemos lo que es La escuelita de pintura Desde las 8 A las 11 y media Uno de los eventos Que se vuelve muy importante Para el pueblo Es el Festival de la Gallina India Quienes ofrecen Esta delicia Lo hacen por medio De diferentes presentaciones Sin duda El lugar perfecto Para deleitar El verdadero Arte culinario Que caracteriza A los salvadoreños Para Así es mi gente Blanca Barahona Nos quedamos En el mismo departamento De Chanatenango Para invitarlo Que cuando vaya a El Salvador Visite el centro turístico Acuática Que fue recorrido Por nuestro compañero William López Nos encontramos En un hermoso municipio Del departamento De Chanatenango Llamado San Rafael Para conocer Un destino turístico Impresionante Que sin duda Le despertará La curiosidad Por descubrirlo Su nombre Es Parque Acuática Un lugar recreativo Donde turistas Nacionales Y extranjeros Pueden disfrutar De diversas piscinas Para chicos Y grandes El parque acuático Se encuentra En San Rafael Chalatenango Estamos a unos A unos 30 minutos De lo que es La cabecera Departamental De Chalatenango Y desde San Salvador Pues estamos A unos A una hora Más o menos Es que está Que está muy bonito Muy tranquilo Bien amplio Y muy acogedor Es un lugar Que lo recomiendo Para todas las personas Que deseen venir a pasar Momentos En familia Y en comunidad Y lo más importante Echarse un chapuzón Para refrescarse En sus aguas Si usted es amante De la adrenalina Este centro turístico Le ofrece piscinas Con toboganes El más alto Con 12.65 metros De altura Con un tiempo Aproximado De caída De 3 segundos Estamos hablando De toboganes Tres piscinas Dos piscinas Para adultos Una piscina Hiperactiva Para los niños Y contamos también Con lo que es Este Cafetería También tenemos Lo que es La parte De Hotel Y tenemos Una bonita Zona verde Para que la gente Disfrute aquí En Acuática Aguarací Acuática Le ofrece Una amplia variedad De platillos Para chuparse Los dedos Si desea disfrutar Más de sus instalaciones Acuática Tiene el servicio De habitaciones Con el propósito De que su visita Sea totalmente grata Bueno pues yo Estando aquí Y al hermano Alejandro Le invito A que visite Lo que es El Salvador Chalatenango El parque acuático Que venga a disfrutar Que venga a mojarse Un poco Porque allá Como allá Solo hay hielo Aquí hay un poquito De agua También cuenta Con 18 kioscos Hamacas Donde puede descansar En un ambiente Relajado Y hermoso Para así es vigente Williams López Muchas gracias William Isela ¿Cuál es tu bebida favorita? Tengo muchas Pero podría decir Que es la horchata La horchata Bueno como buena salvadoreña Tiene que decir La horchata ¿Verdad? A muchos les gusta El tamarindo Y también El marañón Que es otra bebida Nacional de El Salvador Y no sé No sé si en otros países También Bueno quiero contarte Que en El Salvador Isela Se elabora Una bebida Que para muchos Es apetecida Y Lía Ayala Nos cuenta Qué tipo de bebida Es Y por qué Es una receta De nuestros ancestros Hola que tal Amigos de Así es mi gente Te ve Nos encontramos En la capital De El Salvador San Salvador Y aquí a mi lado Catedral Metropolitana Un lugar hermoso Pero ahora Nos encontramos acá Para conocer más Sobre la bebida Caliente Más antigua De El Salvador Y sus alrededores Hablo de él A Tolxuco Acompáñenme Con un tono Lila Frijoles enteros Alhuaste Pan francés Y un toque picante El Chuco O Chuco Derivado del Náhuatl Se ha convertido En una bebida Favorita De los salvadoreños ¿Hay algún ingrediente Que no le guste? No, todo Todo me gusta Todo le gusta ¿Cuántos panes Se come? Ya así Siendo sincero Yo solo un cacho Pero ya me lo estoy terminando Ah un cachito Vaya mire Ahora no es francés Sino que un cachito salado Así Dígame ¿Qué le encanta a usted El Chuco? Ah bueno pues El sabor que tiene Este Porque toda la mezcla Del chile Con el sabor De los frijoles Y bueno pues Sobre todo Pues es bien bueno ¿Todas las tardes Viene aquí? Este De vez en cuando Con mis compañeros de trabajo Ah ok Entonces él es cliente fiel Deberían de darle ya Una tarjetita Y ponerle el sellito ¿Verdad? Yo creo que si Este manjar Este manjar Es disfrutado Usualmente En las mañanas Antes de ir al trabajo O en las tardes En los parques Mercados Y colonias Del país Dígame Viene Ahí se ve el frijolito También Ah ok Por eso es que también Se toma Sin cuchara ¿Verdad? Ese movimiento También Revuelve los ingredientes La tradición Es tomarlo En un huacal Hecho de morro Quienes disfrutan De esta bebida Ancestral Consideran que Los padres Deben fomentarlo A las nuevas generaciones ¿Qué es lo que A usted le llama La atención Del atol chuco? ¿Por qué Usted decide Cada tarde Venir a tomárselo? Que lo hacen Bien sabroso Ellas aquí No toda la gente Lo prepara Como ellas lo preparan ¿Qué es ese sabor Que le gusta? ¿Qué es el ingrediente Que más le gusta? El chilito Un dato curioso En el reportaje De hoy Es que el atol chuco Se prepara A base de elote Fermentado Que se deja reposando Desde un día Antes de su cocción También en algunas zonas Del oriente del país Se le agrega azúcar Por lo que se considera Una bebida dulce Para Así es mi gente TV Lea Ayala ¿Crees que te guste O pases el atol chuco Y cela? No Para nada Eso es algo ya Totalmente diferente Para mí Algo extremo Tú Sorrara Dices que es salvadoreña Ni conocimiento Del chuco Tenía Hasta ahora Que lo vio A través de este reportaje Así es de que Gracias a ella Sí, gracias a ella Pero mejor Prepáremonos Para hacer Nuestra tercera Pausa comercial Pero cuando regresemos Lo vamos a llevar A conocer Una historia De un comerciante Peculiar Que a bordo De su motocicleta Se gana la vida Así me gustan Como las de mi tierra Ah, qué recuerdos Lo mejor de nuestra tierra Lo disfrutamos en familia Y para mantener esos recuerdos Más sabrosa Más sabrosa Es la única que ha sabido Capturar el sabor El calor De nuestra tierra Para mantener el sabor Más sabrosa El sabor de tus recuerdos Para inmortalizar Esos momentos especiales Contrate los servicios De Broadway Digital Photo Le ofrecen servicio De video Fotografías Decoraciones Limusinas Disc Jockeys Grupos musicales Y banquetes Llame a Broadway Digital Photo Al 301-379-4910 Tiempo de vals Que es el tiempo hacia atrás Hoy es día de alegría Porque en casa comemos Pollo Royal Fresco, jugoso y sabroso En Pollo Royal Solamente usamos productos De primera calidad Para cocinar nuestro pollo Con perfección Y lograr ese sabor único Que usted reconoce Disfrute Pollo Royal Frito o asado Delicioso pollo Con el sabor que nos gusta Pollo Royal El rey del paladar Les habla Blanca De la Agencia de Seguro Domínguez En nuestra agencia Contamos con una gran diversidad De compañías Que le ofrecerán Precios módicos De acuerdo a sus necesidades Estamos convenientemente Localizados En el corazón De Langlipar Llámenos para más información Al 301-434-2000 301-434-2000 301-434-2000 Libra de papa 49 centavitos Costilla de res Empaquetada para sopa 359 la libra 12 pack de pexi 399 Carne para bistec 299 la libra Tostadas Compre dos Y llévese la tercera gratis Frijoles 99 centavitos Aloe vera Dos por tres dolaritos Y pastas Tres por tres dolaritos Transporte Zuleta El número uno En envíos de encomiendas Y paqueterías A Guatemala El Salvador Y Honduras Somos tu empresa De confianza Con profesionales A tu servicio Nuestros años de experiencia Garantizan una entrega Rápida y segura Puerta a puerta Nuestra experiencia Y calidad de servicio Nos hace únicos Llámanos al 301-559-7820 Y pregunta por nuestros especiales De envío hacia El Salvador Transporte Zuleta 25 años de servicio Y vamos por más Su sintonía es muy valiosa Para nosotros Por eso Gracias por preferirnos Hoy le presentamos Una historia De un salvadoreño Que todos los días A bordo de su motocicleta Nos inspira Que cuando se quiere Se puede salir adelante Baltasar Ventura Nos tiene esta historia Este reportaje Llega a usted Gracias al patrocinio De Pollo Royal Disfrútelo En Boston, Massachusetts Y Carolina del Norte Pollo Royal El Rey del Paladar Conduciendo su moto Llega todos los días A su punto de venta Se estaciona Conecta su tambo de gas Y prepara el producto A vender No han transcurrido Ni tres minutos De su llegada Y la primera orden Está en preparativo José Gabriel Escobar Es un joven De mucho talento Y creatividad Y de mucho anhelo Por salir adelante Con su pequeño negocio Gabriel con sus propias manos Y valiéndose de tutoriales En línea Creó su propio medio de transporte Para abrir su negocio De tacos Tacón Todo Es el nombre Que le ha dado A su negocio Donde el cliente Se lleva Tres tacos Por un dólar Con los siguientes ingredientes Carne de soya Tomate Y tres tipos De salsa Que lo convierte En un producto delicioso Según sus clientes Ser verdad Y quería ver Que podía implementar Que podía hacer Para empezar Mi propio negocio Quería empezar Desde abajo Y yo sabía Que pues los tacos Es una idea Que a toda la gente Le gusta Entonces pensé En implementar O fusionar Un carretón Con una moto Para no estarlo Arrastrando Y así poder Llegar a lugares Más lejos Llegar a más gente Y pues surgió Esta idea Y aquí tenemos Todo Básicamente Bien posicionado Hasta el tambo De gas Puedo ir acá Gabriel es un joven Que sueña Con su propia franquicia De tacos Aunque sus recursos Son limitados Sabe que hay personas De noble corazón Que en algún momento Le tenderán la mano Lo hice Aunque no parezca Lo hice yo Completamente Aquí hay un sistema De gas Por ejemplo Todo lo hice yo Pues con ayuda De Google Y recursos Como YouTube Me metí a internet Y empecé a averiguar De cómo soldar Cómo cortar Cómo funcionaban Los sistemas de gas Y bueno Autodidácticamente Aprendí todo Y lo apliqué aquí Pues gracias a Dios No se ha explotado nada Uno de sus clientes Es Marcos Tobar Quien trabaja En una empresa De telefonía Ubicada en la cercanía Del punto de venta Este salvadoreño En su cuenta de Facebook Tiene un sitio Que lo ha denominado Donde come Marcos Siempre lo mismo Sí De hecho Este es mi hobby Es un pasatiempo Que yo tengo Probar comidas En diferentes lugares Y especialmente Los lugares Como los de él Que son proyectos De emprendedurismo Yo regularmente Todas las semanas Visito estos lugares Y es más Si no los Si no los conozco Pregunto Donde es que están Estas personas Porque me gusta Visitarlos Me gusta conocer Que es lo que hacen Como lo hacen Y bueno Para eso Para apoyarlos Para hacer Los comentarios A los amigos Si está bueno Se recomienda Este joven Emprendedor Ha trabajado Dando clases De inglés Además Como teleoperador Y guía turístico Pero descubrió Un talento en él Y lo llevó A la práctica No se quedó ahí Y hoy lo podemos Considerar Un salvadoreño Con visión De futuro Yo lo recomiendo Unos buenos tacos Así que desde acá Desde el salvador Del mundo Para así es mi gente Y con el apoyo De Césiber Alfaro Reportó Baltazar Ventura Muy motivadores Gerardo Ver como la gente Emprendedora O mejor dicho Los humanos Emprendedores Este Salimos todos los días Para ganarnos la vida Bueno y esta historia De este salvadoreño Quedará impregnada En la pensamiento De cada uno de ustedes Ya que es motivador Como tú dices Verlo Que todas las mañanas Y que a base De su creatividad Construyó Su propio Medio de transporte De Para poder vender Allí sus taquitos Así que que deliciosos Y ganarse el pan de cada día Antes de irnos Y se la quiero mandar Un cordial saludo Para toda nuestra audiencia Que sábado a sábado Están pendientes aquí A través de Centroamérica De nuestro programa Así es mi gente Quiero cordialmente Saludar a una televidente Que es originaria Del municipio de Intipucá En el departamento De la unión Que la vi En la parroquia Sagrado Corazón Y me dijo Gerardo Yo nunca me pierdo Su programa Así es de que Un cordial saludo Para usted Y gracias Se me olvidó su nombre Pero bueno La intención es Saludarla Y quererlo mucho De todo corazón Yo también quiero enviarle Un cordial saludo A Jocelyn Aquino Que estuvo celebrando Sus 15 años El pasado sábado En la Sagrado Corazón Y este Luego fuimos a una recepción En un hotel muy lujoso En Maryland Y este Quiero enviarle Un cordial saludo También a sus padres Que estuvieron ahí Son padres ejemplares Para su niña Y muchas felicidades Jocelyn Te quiero mucho Bueno Así es de que Felicidades Jocelyn Y que sigas cumpliendo Muchos años más Saludos también Para sus padres Marleni Aquino Y Carlos Aquino También a su tío Que vino desde Pensilvania A darle A oficiarle su misa Así es de que Para todos ellos Muchas gracias Y así Nos despedimos Agradeciendo su fiel sintonía Nos vemos el próximo sábado Si Dios así lo permite Buenas tardes Y buena suerte Nos vemos Y será una enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo Con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo Del divino salvadoreño Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar